Por aquí está sabor en tarima, sabor en tarima, poncho, bienvenido, ya llegó Juan Carlos, ya llegó Juan Carlos Moreno, el hombre que le puso color a la radio. Tengo el gusto de presentarle directamente desde Venezuela, Alfredo Naranjo y Edgar Dolor Quijada. ¿Qué pasa con ese aplauso Cali? ¡Que se oiga sabroso! Y la sucursal del cielo en ese respaldo musical con esto que dice así que sé que le va a gustar. Y aquí vamos hasta la una de la madrugada, 31 ediciones del encuentro de pelómanos y coleccionistas cuando arrancamos por allá en el parque de la música. Juan Carlos Moreno, venga por acá Juan Carlos, pues aquí es el hombre que le puso color a la radio. Juan Carlos Moreno, tremendo cañón, tremenda voz que nos va a acompañar a partir de esta hora. Bienvenido Burgos, mucho gusto. Y el doctor Henry Reynoso, don Poporopo. Juan Carlos, bienvenido. Muy bien, mi querido César Augusto, saludo cordial. A esta hora el abrazo fuerte, cordial, desbaratador de tristeza y melancolía, contagiante de mucho optimismo y mucha alegría. Gracias, mi querido César Augusto Ortiz. El hombre feliz, el hombre que la pasa chévere y sabroso. Hoy me siento tremendamente privilegiado porque me dan la gran oportunidad de una vez más estar aquí donde se encuentran los mejores, los que conocen de nuestro sabor afro latinoamericano. Su majestad, la salsa. Y quiero decirle de verdad que yo no siento la alegría, yo no siento ese palpitar de cariño donde está. Así los quiero sentir, los quiero sentir con todo el poder. Eso, por ahí es, por ahí es. Los quiero sentir con toda la energía, la energía que caracteriza a este bello, extraordinario departamento del Valle del Cauca y esta bella, Santiago de Cali. La capitán que endulza la República de Colombia, no, Iguacali. Señores, ustedes vinieron a escuchar Melocha, ustedes vinieron a escuchar música. Y aquí está, una orquesta extraordinaria, una orquesta maravillosa, con un talento, una jerarquía, de esas que tanto les gusta a ustedes. Señores, viene de Venezuela, de nuestra hermana patria, esa que llevamos en el alma, en el corazón, tatuada en nuestro corazón. La llevamos allí, en nuestras venas, en nuestra sangre, con todo el cariño. Y hoy nos sentimos tremendamente orgullosos de que nos acompañen en esta versión número 31 del encuentro de melóvaros y coleccionista versión número 65 de la Feria de Cali. De manera pues que preparen el buen gusto, preparen la alegría, preparen las ganas de bailar y pasarlas sabroso. Porque esta orquesta trae un derroche melóvaro tremendamente sensacional. Señoras y señores, les presento directamente de Venezuela para Cali, la Feria versión número 65 de Alfredo Naralco. Y el aplauso de ustedes, ¿no se oye? ¿Dónde están los rumberos? Cali Venga a bailar, ven a gozar conmigo, baila pachanga, venga a bailar, ven a gozar conmigo. Baila pachanga, venga a bailar, ven a gozar conmigo, baila pachanga, venga a bailar, ven a gozar conmigo. Baila pachanga, venga a bailar, ven a gozar conmigo, baila pachanga, venga a bailar, ven a gozar conmigo, baila pachanga. Venga a bailar, ven a gozar conmigo, baila pachanga, venga a bailar, ven a gozar conmigo, baila pachanga. Venga a bailar, ven a gozar conmigo, baila pachanga, venga a bailar, ven a gozar conmigo, baila pachanga. Oye, te digo que si se acaba el mar, nosotros no comemos hasta ver Oye ¡Vamos! En la cabecada, en la barroquera Oye, llámanlo quizá mayor Pa' que se inspire el sonero En la cabecada, en la barroquera A mi lado, no voy a ir a mi lado Cómo me echa el ritmo caliente entre el corazón sincero En la cabecada, en la barroquera 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 Oye, dale conmigo y vamos a bailar En la cabecada, en la barroquera En la cabecada, en la barroquera ¡Aaah! ¡Bua, cua, 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 cua ¡Dónde está el aplauso, participaneros! ¡Mirman el conguero! ¿Dónde está la bulla? ¡Vamos! ¡Ajiten, agiten! ¡Aye! ¡Ajiten, agiten! ¡Ajiten, agiten! ¡Ajiten, agiten! ¡Ajiten, agiten! Aló, aló, qué felicidad estar aquí caballero, una bulla ahí todo el mundo, no jodas, que viva Cali carajo, qué belleza, gracias por esa bienvenida, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, mira, de aquí es difícil que yo los escuchase en el coro, pero vamos a cantar todo el mundo un coro aquí, si va, todo el mundo cantando un coro aquí, el coro dice así, Ahí, oído, a rumba, 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 que buena es la rumba, uno, dos, un, dos, tres, a rumba, 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 que buena es la rumba, ustedes, 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 Malo, Malo, malo Mónica, rumba, 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 que buena es la rumba, ese codo que nos vaya ahí, vamos, Rumbá Y nomás es una vaina, nomás es una vaina Porque a mí me gusta romper el hielo Párese todo el mundo, todo el mundo parase homonó Todo el mundo aquí aparece Todo el mundo en esta cancha parase aquí homonó Coro, coro Un, dos, tres Eso, eso, es energía, energía Un, dos, tres Eso Mira, mira, vamos a hacer una cosonita Que es el milagro de la música, los subliminales de la música Vamos a meter un coro un ratico Y cuando entre los metales y el grupo completo Ustedes se desparraman bailando adictiva ¡Coro! ¡Sigue, sigue, sigue! Arrumpa, arrupa, 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 que buena es la rumba Arrumpa, arrupa, arrupa, que buena es la rumba ¡Ajá! Se escuche, que se escuche ese coro ¡Bien! 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 La rumba, la rumba, que muere la rumba, con el baqueo, aquí estamos los números. ¡Una bulla! ¡Sabrosa esta energía! ¡Qué rica esta energía! ¡Qué buena!